Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Debido a que en el 2011 desestimó parcialmente una denuncia presentada contra Francisco Edgar Morales Guerra, conocido como Chico Dólar, involucrado en un caso de lavado de dinero, Maldonado Castillo, según los investigadores, no profundizó en la denuncia y se estableció que inclinó las pesquisas para beneficiar a Morales Guerra y así recuperar su libertad. Y Orlando Guzmán, candidato al Parlamento Centroamericano por el partido líder, murió en un ataque armado registrado este martes en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico en Río Hondo, Zacapa. En el ataque también resultó herido Arturo Chocó y aún se desconocen las causas, aunque las autoridades indicaron que en días anteriores hubo una balacera en la aldea San Rosalía, en la cabecera de Zacapa, y se presume que Guzmán estuvo involucrado. Yohana Jaide Macario Pérez falleció este martes en el Hospital del Seguro Social 719 en la zona 4 de Misco debido a complicaciones por quemaduras al quedar atrapada en un incendio que consumió varios locales en el centro histórico de Quetzaltenango el pasado 30 de julio. Esta es la segunda víctima que muere a causa de este siniestro. La semana pasada también falleció Mayra García, mientras que un trabajador de una empresa de gas que permanece hospitalizado ha sido señalado de provocar el fuego. Y tome sus precauciones debido a que pilotos y ayudantes de buses realizan en estos momentos un bloqueo en el Boulevard San Cristóbal, exactamente en la primera calle y 18 avenida de la zona 8 de Misco. Hay inmediaciones de la Megafrater en protesta por la muerte de tres de sus compañeros este día durante dos ataques armados en distintos lugares. Pase feliz tarde y no se despegue de prensalibre.com donde lo mantendremos bien informado y recuerde que a las 19 horas tendremos el noticiero estelar Prensa Libre Hoy.